Ya tenemos aquí a nuestro invitado Javier Carela, buenos días. Buenos días. Bueno, hoy ha venido rodeado de setas. Bien preparado. Bien preparado. ¿Qué te parece? Primero, antes de hablar de setas, tú estuviste en Espocaspe. Ah, bueno, sí, sí. Este fin de semana, bueno, ¿qué te pareció? Hoy ha sido un fin de semana intenso, he tenido tiempo para todo. Luego lo verán nuestros oyentes, pero el fin de semana en Casper la verdad es que ha sido muy bonito porque pasa muchísima gente por allí y te da tiempo a saludar a muchos clientes. La publicidad que obtienes desde luego es inestimable porque yo creo que han aumentado de 30.000 personas o más. Sí, sí, sí. Una cifra espectacular, ¿eh? Ha sido, o sea, ha sido bonito, ha estado muy bien, muy bien. Sí, se acercó mucha gente a tu stand. Muchísima. Pasaba como a ratos. Llamaba la atención, ¿no? Con las flores. Como un río de gente. Además, no sé, es un artículo que de corre a la gente le gusta. Claro. Y ya nos conoce muchísima gente y, bueno, charlamos con muchos clientes y esto es muy bien. Claro, claro que sí. Bueno, pero hoy vamos a hablar de setas. Vamos a hablar de setas y tenemos aquí setas de todos los tamaños. Bueno, ha habido aquí una buena excursión, ha sido fructífera. Todos los otoños nos hemos apañado para ir haciendo algún programa de setas de una manera o de otra. Y este año no podía ser menos. Hace poco hablaba yo con Javier, con tu colega Javier, Vinces. Y él me comentaba, pero aún no has hecho el programa de setas de este año. Digo, pues tienes razón, tú no lo hemos hecho. Claro. Y entonces, pues allá va. Ayer estuve, aparte de en la feria, me pude escapar al Pirineo. Porque es que esa es una de mis debilidades, escaparme. Así con el más amplio sentido de la palabra al Pirineo. Quedé allí con mi amigo Ángel, al que le voy a dedicar otra vez el programa. Ya no es el primero que le dedico. Tú fíjate si el tengo a precio. Que a Ángel y a Rosita les dedico de nuevo este programa de setas. Bueno, pues les enviamos un saludo desde aquí, desde Radio La Comarca. Él es un fabuloso conocedor de todos los medios natural del Pirineo. Hace bicicleta de montaña. Es una atleta fabulosa que ha sido especialista en al filo de lo imposible de piragüismo. Bueno, de Ángel yo podría hacer un programa o varios. Pero en este caso yo le dedico el programa porque me ayudó a recolectar este montón de tipos de setas distintos que hemos traído al programa. Vamos a enseñarlos a la cámara que nos están grabando porque esto luego lo vamos a colgar en la página de lacomarca.tv. Eso está muy bien porque además un programa tan visual como este, pues me parece interesantísimo que se pueda visualizar. Porque claro, no es lo mismo decir... No es lo mismo describirlo. Claro, que tenemos en la mano, yo que sé, una cana de perdiz, una pata de perdiz, que la gente la pueda ver en imágenes. Y yo creo que habrá más de uno y más de dos que tengan esta curiosidad de entrar en la página web de la comarca y pinchar en nuestro programa para poder ver un poquito de lo que estamos hablando. ¿Qué te parece? Claro, claro, exactamente. Bueno, entonces, ¿qué tipo de setas has traído? A ver. Si no he contado mal, han sido 20 tipos de setas distintos los que pudimos recolectar ayer. Había preparado algo con respecto al mundo de los hongos, al reino de los fungi, un poco generalidades con respecto a ellos. Pero casi podemos pasar directamente a hablar de estas setas porque más allá de decir que no son vegetales estrictamente lo que se conocen como plantas, porque no son plantas, es un reino aparte, muchas veces la gente confunde este mundo del reino vegetal o el reino fungista un poquito ahí desdibujado y por fin se ha decidido que no forman parte las setas del mundo de las plantas, del mundo del reino vegetal, sino que forman un reino aparte. ¿Por qué? Pues porque se diferencian por varias cosas. Primero, porque no se reproducen por semillas, lo hacen por esporas, no tienen una cosa que es importante en el mundo de la taxonomía, que es la celulosa, y no tienen paredes celulares. Además, no crean materia orgánica por sí mismas, que eso es una característica importantísima de las plantas. Las plantas, ahora habremos oído alguna vez hablar de que se nutren de sales minerales y del sol haciendo la fotosíntesis. El género fungi y los hongos no hacen la fotosíntesis. Eso, ¿ves? Ya parece un poco más sencillo de asimilar. El reino de los fungi o de los hongos se alimenta, digamos, de la descomposición de otras plantas o de otros animales. En descomposición los descompone o directamente es parásito también, pero no logra sintetizar materia orgánica por sí mismo. Pero bueno, vamos, ya dicho esto de manera rápida para generalizar un poco lo que es el mundo de los... Hablar más de estas setas que he encontrado porque yo ayer, aparte, bueno, salíamos, yo lo voy a confesar, salíamos a buscar rebollones, salíamos a buscar setas babosas, salíamos a buscar algo para llevarnos a la boca. Pero yo pensando en el programa y un poquito más ya en plan científico y con Ángel, que es un gran conocedor del mundo de las setas, pues estuvimos recolectándolas para traerlas hoy aquí, aunque no tuvimos mala suerte con el rebollón, cogimos incluso dos variedades de rebollón distintas, que esta es el Lactarius Deliciosus típico. El Lactarius Deliciosus típico es una seta preciosa. Esta que he traído aquí es un poquito pequeñita, pero está perfecta, es completamente naranja. Es una seta que cuando le efectuamos un corte exuda un látex naranja característico. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta porque nos puede ayudar a diferenciarlo en caso de duda del Lactarius torminosus, que es blanco y exuda un látex blanco. Eso es importante porque es muy parecido al Lactarius torminosus, que aquí no lo tengo, pero cuando tú lo cortas exuda un látex blanco y no naranja, como es el del Lactarius Deliciosus o el rebollón típico. Pero mira, tuve suerte, también cogí este otro Lactarius, que es otro rebollón, que es el Lactarius Sanguiflus, que también exuda un látex, pero en este caso de color vinoso. Es un látex de color así como de vino o tinto fuerte. Y también es un lactario o un rebollón muy, muy buen comestible, que cuando va avanzando... ¿Estas son todas comestibles, Javier? Ya verás, he traído algunas comestibles y otras que lo son un poquito menos y lo explicaré, y otras que desde luego no son comestibles. Si quieres podemos empezar por ese tema, ya que nos hemos iniciado con el rebollón. Ya hemos visto dos tipos de rebollones, el Lactarius Deliciosus y el Lactarius Sanguiflus, que además tiene por detrás unos tonos vinos, a veces también, y verdes. Vamos a ver más setas comestibles que tengo aquí. El Hygroporus Latitabundus es la babosa, olla nega negra, que es una seta muy conocida. La seta babosa, a ver si la encuentro, está aquí. Sí. En este caso, como el tiempo ha sido muy seco y no demasiado húmedo por allí, no digamos que podemos observar la característica principal de esta babosa olla nega negra, que es una mucosidad que impregna la parte superior de la piel de la seta. Claro, en este caso no la vemos, pero está un poco seca. Sí, sí, la hace pegajosa y la hace, digamos, como mucosa, que de ahí el término de baboso. Este es el Hygroporus Latitabundus, es una seta comestible buenísima, que hace un plato exquisito y que además voy a desvelar un truco, que es que esta seta permite ser conservada en congelador y no pierde características, no se estropea. Nada, ninguna. No, 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 la mayoría de las setas, incluso el rebollón, lo metemos al congelador y se acartonan, lo sacan y se han... ha perdido agua su estructura interna y se hacen como un poco ya acartonados, sería la palabra, y pierden calidad organoléptica. Y en cambio, esta seta, el Hygroporus Latitabundus o la seta babosa, tal cual la cogemos, la podemos meter al congelador y descongelarla y está perfecta. Mira qué bien. Esto lo saben muy bien algunos hosteleros y aprovechan esta característica. Vamos a ver otra más por aquí, el Tricholoma Terreun, la negrita, o fredolí, es una seta pequeñita que cunde muy poco en la sartén, también es una seta muy conocida, la negrita, que es pequeñita y se la llama también ratón o negrita, porque la parte superior es así como de un color gris, es una seta muy característica, muy abundante y muy buen comestible. Parece como terciopelo, ¿no? Sí, 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 es también muy característica. De todo esto, insisto, podrán ver algunas imágenes o, si tienen curiosidad, que yo se lo recomiendo, pueden visitar alguna página web o algún libro, algún buen libro como el que tengo yo que he traído, también podemos hablar de él después, y interesarse un poco más por estas negritas o fredolí, también es una seta muy buena comestible, aunque cunde muy poco. A ver, vamos a ver por aquí otra, el Gropogon, la calama de Perdiu es esta, que la hemos nombrado antes, mira, aquí está, que es el Crogonpus Rutilus, es un nombre un poco raro de pronunciar. Yo no me estoy quedando con ningún nombre, porque son todos súper difíciles. Esta es cama de Perdiu o pata de perdiz, que también es una seta comestible, hay quien dice que la calidad no es hasta allá, pero es una seta que se encuentra muy fácil y es muy corriente en el bosque, cuando la cocinas adquiere un tono vinoso espectacular, que dices, esta es tóxica sí o sí, porque el color vira a oscuro y es como muy oscura, como de un tono morado, digamos, que dices, esta es desde luego no es comestible, mira por donde sí que lo es, al paladar, digamos, que es muy suave, muy blandita. A mí me gusta, aunque hay quien la desprecie, a mí me gusta mucho la cana de Perdiu. Vamos a ver otra más, por ejemplo, tenemos aquí el Suius Luteus, que es una de esos tipos de setas que por debajo no tiene las bandas estas que adornan las setas por debajo, las láminas, que se llaman así, sino que tiene una especie como de esponjita. Sí, como esponja, iba a decir. Sí, es una esponjita, que son como los boletus y como otros, pues este es el Suius, que es uno de ellos, el Luteus, que es quizás, es comestible y es dentro de lo que son los Suius, que hay otro que es el Granulatus, que también lo hemos traído aquí. Ya para ir terminando, Javier, vamos a hablar de la gran seta que nos has traído. Sí, esa te ha llamado la atención. Y que la tenemos aquí, ¿eh? ¿Esto qué tamaño tiene? Pues ves, es un pedazo de amanita ovoidea, que es un precioso ejemplar de amanita ovoidea, es un ejemplar grande para que nuestros oyentes me entiendan. Más de un palmo, más. Mide más de un palmo, digamos, unos 25 centímetros. Es blanca completamente por la parte superior, como todas las amanitas dispone de un huevo o una parte de abajo de la que emerge, digamos, el pie, como si hubiera estallado a partir de un huevo. Amanita ovoidea también viene a decir que se diferencia muy bien esa característica, aunque la, digamos, la comparten todas las amanitas. Es una amanita que en el tallo tiene una especie de sustancia lechosa que te mancha el dedo cuando la tocas. Es la amanita ovoidea. ¿Pero esta se puede comer o no? Ahí estamos. Antes hemos comentado que había unas que se podían comer, otras que no se pueden comer, está muy claro. Y hay otras que están ahí, ahí. Esta yo no la recomiendo para los que no sean muy entendidos. Tenemos que ir brevemente, Javier. Se puede confundir, ese es el problema, con la amanita vaginata, que es tóxica, realmente tóxica. Entonces, solo para los muy entendidos está al alcance de esta seta. Claro, claro. Esta dispone de un anillo, aunque se descompone rápidamente, entonces esta sí que sería una amanita ovoidea y se podría comer. Sí, sí, sí. Vamos a ver, hay que conocerla muy bien. Claro, claro. Bueno, por lo menos no la probaremos. Incluso voy a nombrar esta por último. La pardilla, que es una seta que normalmente le sienta bien a todo el mundo, excepto a algunas personas. Seta pardilla. Las setas son así de raras. Tienen esa, digamos, carácter. Es un clitocibe nebularis. Se vean nebularis porque hay otro hongo que coloniza la parte de arriba como si fueran unas nubecitas. Sí, ¿eh? Y esta seta le sienta bien la pardilla. Casi todo el mundo, al clitocibe nebularis, excepto a algunas personas que no se sabe por qué, le sienta mal. ¿Ves? Tampoco es una comestible estricta, ¿no? Claro, claro. Bueno, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros en Hoy es tu día. Gracias. Y el lunes que viene hablaremos de otras plantas, ¿no? De lo que sea. A ver si te vuelvo a sorprender como hoy. Muy bien, seguro. Aquí tenemos un libro que no lo hemos comentado. Sí, es un libro fabuloso. Es de setas con todos. Yo siempre digo que la mejor manera de introducirse en el mundo de las setas es con un entendido refutado, digamos. Con unas jornadas micológicas que las hay en BCIT, por ejemplo, acaban de ser unas buenísimas. Y el otro es disponer de libros de especialistas como este de Fernando Palazón Lozano, setas para todos. Lo recomendamos. Lo recomendamos de qué manera, porque además está hecho para setas de Aragón, es perfecto. Muy bien. Bueno, pues quedan cinco minutos para las dos. Muchísimas gracias, Javier Carela, por estar con nosotros cada lunes. Gracias, Javier Carela, por estar con nosotros.